Hasta inclusive vergüenza porque pues fui la única como de un grupo de 25 personas que no pudo hacer esa actividad y no entendía hasta la fecha qué es lo que había sucedido, por qué ese terror, ese terror y todos me animaban, me apoyaban y era más mi miedo, mi terror a las alturas y no era ni muy alto, o sea no era que tan alto, pero era pasar la soga, pasar en la soga al descubierto y lo mismo que pasó, cómo se me vino en esa misma imagen de esa situación de un... Del trapecista, pero no era el trapecista, ¿verdad? No sé qué nombre tenga, pero es como trapecista estaba pasando en una soga también, ¿Esa imagen llegó a ti cuando quieres subirte en esa dinámica del grupo para pasar la corta? No, no. ¿Solamente sentiste mucho miedo? Sí, y es la segunda, es la, como decir, la primera vez que yo también tengo esa imagen, yo he ido a los circos y eso nunca he tenido ningún problema. Pero cuando tú subes... Ahí fue que me di cuenta que tenía miedo y ahora que en la regresión, donde se me vino esa imagen, o sea nunca lo hubiera sospechado. ¿Y entonces ese día no lo lograste? No, no lo hice. No me pudieron hacer hacerlo. Te pusiste a llorar, te llorabas, ¿qué pasó? Sí, 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 me puse histérica, gritando que no podía. ¿Te das cuenta? Sí. Pero esta es la muestra, esta es la muestra de que sí hay impacto en nuestra vida actual de las cosas que vivimos en otras. Sí, sí, porque en esta vida no, inclusive yo viajo en avión y eso, no me, no tengo pánico a la altura en avión, o sea no, era al descubierto y precisamente en esa situación. Y ahora ya encontraste por qué. Sí. Qué excelente y qué interesante. Sí. Bueno, muy bien. Este lo grabamos con la idea de que las personas tengan un poquito más de conocimiento y los profesionales también, los que hacemos esto, este tipo de entrevistas, de testimonios nos ayuda a aprender y saber ayudar también mejor a nuestros demás pacientes, porque como tú hay N cantidad de personas que tienen miedo a las alturas, ¿no? Y así como ese miedo, pues otros, y con esta técnica nos vamos al origen. Sí. Por eso mi eslogan dice, sanando desde el origen. Sí. Así dice en mi página, cada vez que proponemos visitas a alguna ciudad, ahí dice. Ok. Pues muchas gracias por compartir.